Por la Villa Deportiva repasamos la formación ya confirmada del conjunto pirata. Lozada Larco, dupla central, Novaretti Olivera, 8. Ibar y Naga van a ser sus laterales. Longo de 5, Asprey y Sapelli conforman el medio campo. Y la parte de arriba conformada por Balboa, Vegetti y Minio. Estos son los 11 seleccionados por Guillermo Farré para enfrentarse a Mitre de Santiago del Estero esta noche. ¡Suscríbete al canal! Camiseta número 15 Rojas y camiseta número 19 Bordegaray que hoy estarán en el banco de suplentes esperando a ver si pueden ingresar ya oficialmente y disputar su primer partido con la camiseta de Belgrano. Seguimos ampliando información por la pantalla de la Villa Deportiva a minutos de comenzar el encuentro.